Es que es clara, y además no porque sea sencilla, pero sí clara. Si hay una sentencia que declara que una determinada ley es inconstitucional, cualquier vía, digo, de reclamación es viable. Es decir, otra cosa es que se atienda a la reclamación. Pero han declarado la intangibilidad, es decir, que no tenga efecto retroactivo. Claro, perfectamente. Con lo cual, en principio, en espera de la sentencia, que la veremos, solamente podrá reclamar aquel que ya había presentado una reclamación anterior y todavía no tiene una sentencia de firme. Pasó exactamente lo mismo con la cláusula suelo. Es decir, se permitió absolutamente todo tipo de tropelías a las entidades financieras en cobrar o no establecer las pautas para medir ese tipo de tasa que se cobraba. En este caso, es un primer paso importante porque es el Tribunal Constitucional que se ha pronunciado sobre esto. Con lo cual, entiendo, por supuesto, como ha dicho antes Carmen Tomás, hay que leerse la sentencia, yo no me la he leído, no tengo constancia del tema. Todavía nadie, no se ha publicado. Pero sí que es verdad que cualquier sentencia que sea firme y sea inconstitucional, por supuesto, es viable la reclamación patrimonial. Pasó lo mismo en relación, y antes habéis hecho alusión, sobre el tema de los daños colaterales o directos que ha subido la población española como consecuencia de la pandemia, como consecuencia de la administración irregular del gobierno en la pandemia. Es decir, tuvimos, y de hecho soy testigo profesional de este tipo de asuntos, en el que la Fiscalía puso directamente el pie, como han hecho siempre, ya sabemos quién ha puesto al fiscal general del Estado en el puesto, en cuanto a la reclamación de los daños consecuencia directamente de la pandemia del COVID-19. Y sobre todo, producidos por, como ha dicho antes Carmen Tomás, o no, si has referido tú, sobre un estado irregular, estado de alarma, que se ha, de alguna forma, transformado en otro tipo de estado, que no es estado de alarma, sino otro tipo de estado. Entonces, con lo cual, es evidente que hay unos daños que son directos, no colaterales, sino directos, producidos en la familia.